Que necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Que necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no viene, cuando no viene Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se me pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está dañando nuestras vidas No es necesario que lo diga Yo lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en ti Amor, quiero pensar Que somos yo y mi soledad Las que, las que me impiden Estas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está dañando nuestras vidas No es necesario que lo diga Yo lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí